Bueno, muy bien, estamos en este día domingo, ya oscuro, con Analia, que nos va a contar un poco, bueno, de qué se trata, no solamente su puestito, sino dónde la podemos encontrar, porque seguramente la gente no solamente te puede comprar aquí, en la Feria de Emprendedores. Sí, buenas tardes. Mirá, yo estoy en el barrio de Choferes, es mi domicilio, en mi casa vendo, y tengo de todo un poquito lo que es frutos secos. Gran variedad de mix, tenés pasas de uva, arándanos, nueces, tenés higos, dátiles, todo lo que sea frutos secos, semillas, granolas, a elección depende de lo que le guste a cada uno. Perfecto, y vemos algo más acá, por acá, ¿qué es eso? Miel pura, 100% pura. ¿Y tenés redes sociales? Sí, en Facebook o Instagram lo encuentran como Mixed. Bueno, Analia, la verdad que impresionante, es algo que está saliendo mucho, porque hay mucha gente que se ha empezado a concientizar sobre el consumo de frutos secos. Sí, muchísima gente, al comer más sano, a cambiar las galletitas por los mix, o los frutos secos, o las granolas, un montón. Y puede la gente tal vez decir, bueno, quiero una determinada variedad, tenés diferentes, por ejemplo, por medio kilo o por kilo. Sí, podés comprar desde a 100 gramos hasta el kilo, lo que vos quieras, y la variedad a elegir de cada uno, lo que le guste, porque a uno le gusta con pasas, sin pasas, por eso hay muchas variedades. Bueno, Analia, muchísimas gracias. A ustedes, buenas tardes. Bueno, muy bien, también estamos con Mirta, con aquí su puestito. Bueno, nos va a contar, como siempre, un poquito sobre lo que ofrece, y si solamente la podemos encontrar aquí en la Feria de Emprendedores, o tiene otro lugar donde puede ofrecer su producto. Bueno, me llamo Mirta, hace mucho que tejo, tejo muñecos o todo lo que sea decoración en crochet. No, vengo a la Feria, y a su vez, bueno, yo tengo una dieta chica, y ahí tengo todos los productos. Y vendo mucho por Facebook, por Instagram, se vende muchísimo. Ahora, con esto de la pandemia, se vende mucho por Facebook. Bueno, es como la parte buena de la virtualidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, la gente, aparte, ya me conoce hace muchos años, desde que se iniciaron las primeras ferias que estamos, así que, sí, sí, la gente es como que me elige bastante. ¿Cuánto hace que existen las ferias? Justamente ese dato es importante. No me acuerdo mucho, pero debe ser entre 14 años, más o menos. Sí, sí, hace mucho. Bueno, impresionante la perseverancia de ustedes. Sí, sí, me gusta mucho venir a la Feria. Por ser que trabajo mucho en mi casa y tengo el negocio, me gusta. Me encanta venir a la Feria porque es el día que lo disfrutás. Disfrutás la gente, es muy lindo. Bueno, la verdad que nos alegra muchísimo que les guste, que lo hagan con pasión, que es lo que a ustedes les gusta hacer y que también sea una salida laboral, porque también es importante. Sí, sí, es muy importante, nos ayuda bastante. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar. Bueno, muy bien, nos encontramos con otra Mirta, en este caso Mirta Velázquez, que nos va a contar un poquito sobre su puesto y dónde la podemos encontrar, además de aquí, de la Feria de Emprendedores. Bueno, me podés encontrar en la página de Instagram, regalate, regalame, se llama. Y en mi casa, redondo 748. Casa número 3. Y nada, todo tipo de adornos, colgante, adornos, souvenir. ¿Todos los haces vos? ¿Con qué material? Todo a mano. Tela y pañolense y todo hecho a mano. Bueno, impresionante. Y Mirta, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!